Muchachos, que te callao, despues los ultimos mes, muchachos 17 o 12 creo que fue, verdad, 17 o 12 creo que fue a ver, cabrón, no sabe quien es, pero, ah, del moreno Ok Vamos a darle puñeta Que no le mande a la doña, cabrón Te ponga, te ponga Te ponga para ir carla, no te ponga para ir carla Vamos a sacar, cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, papi, me la llevé uno ya Kobe Hostiles han capturado el hard point Me tiró un Kobe ahí, cabrón, oíte Es el primer que que Nooo Nooo Hard point lockdown Hard point contested Hard point lost Hard point is secure Hard point lost Hard point is secure Hard point located Hard point is secure Hard point Hard point is secure bien duro sin pena no estaba conozco infeliz chicos si me quedé sin bala y no me había percatado chicos diablo loco el juego la vianda en estos momentos en serio donde viene el hombre oigo gente oigo gente se me fue te metiste si no me ma me da miedo que ahora mismo joda la madre el cabrón de la chocon toma mamabicho espérate la chocon por culo vente a tu también para donde viene y te estoy velando papá ya tengo la centra y todo ya saqué la centra y voy a usarla para donde verdad para el palomar vengo para aquí verá para el palomar que fue primero segundo We've lost the lead Hey baby, que cubrete Yo me estoy dando con la sentra y abajo La madre del puto De la shotgun Papi, mira la cura que yo me estoy dando aquí hermano Cuideta, Dios la madre Sigue la sentry haciendo estragos Hardpoint lost Que suerte que me viste hijo de puta Hardpoint located No papi, no, hay brea ahí Hardpoint down We're taking control Enemies destroyed your sentry turret Ah, envidioso me destroyed la sentry Hardpoint lost Hardpoint is secure Hardpoint lost Hardpoint lockdown Hardpoint contested We've lost the hardpoint We've lost the hardpoint 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 Yajablo Lindo el que fue, me cago el Papi, tengo un tono jodetito ahi No me ha caído nada Cojones Hard point identified Hard point secure Hostile counter spy plane established above Hard point contested Hard point Ya lo parece, el tipo El tipo me tiró sin mirar, no joda Pulsador No me voy 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 Hard point located Hard point is secure Oh, buena fue Buena fue Logi, cabrón, va bien Buena fue Panda Multiple enemy spy plane contact Z-Trap, enemy ataque helicóptero above That guy removed Eh, diablo, ese tipo estaba esperando la huida ahí Uh, pausador Hardpoint located Hostiles have captured the hardpoint Go, 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 go Enemy cruise missile launch detected Board in the market Mission terminated All squads return to the end This is a train wreck Save yourselves Mierda 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 34 34 ¿Dónde fuiste, papi? Duro, 32 Uh Mierda, todo el mundo se fue más o menos ahí Ia, Ia, diablo Diablo estimates S 그러나 Un 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 Un